Bueno, pues esto es precisamente un elemento que está en toda la etnografía de Galicia del mundo, de Galicia del mundo. Esto aquí da una forma como él, en el arte de Carlos sobre etnografía y las artes marciales, como puede ser Isidro. Es una persona que, bueno, estuvo muy interesado por el canto, por la música, por el traje de Galicia, del baile, y cuando hacía recoleitas, partía siempre las llortas de las festas, las festas siempre había muy bien, bailabas y cantabas muy bien, entonces siempre había un momento agresivo, los mozos que vinían de otra aldea y ahí armabas algo. ¿Por qué? No sé, pero siempre había paus. O paus, o que yo no hace no, era paus, era algo que, se quiere, no sé, pégase así, así, lonche, por si acaso, ¿no? Y el paus siempre aparecía. Entonces, claro, cuando nos hablaban a la gente, hablaban de paus, incluso hablaban unas de estas cosas, de esta visada, algo que tengo que hacer, esto para pegarlo, esto hace un arma de verdad, ¿no? Y nosotros entendíamos como ferramenta, para darme. Esa es la mente de este campo que se utilizaban para cualquier cosa, para cualquier cosa. Un paus, un paus, ni más ni menos. Un paus. 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 Un. 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 Un paus. 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 en una aldea, porque no hablaba inconsciente y nadie me hablaba de paus como armas sino como argumento, en ese momento para la arma no, exactamente, no había más ¿qué pasa? que, visteles esto tenemos también a la visión más límite pegar, 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 hasta que rompe el palo pero bueno, podemos conseguir esto a mí lo más me gustó fue esto hubiera tenido actos marciales que hicieron el tema regional con esto se puede hacer muchas cosas o se un día salía del parque con el palo y el conseguero no fue con el palo así fue con el palo así era contra la natura andar con el palo por minografía así y andar con el palo poco escondido unos mozos pasaron bien y decían claro, un policía podía decir ¿qué vale? ¿qué vale con eso? claro, debe ser un arma, debe ser algo violento ¿no? entonces, ¿qué? llevábose al palo o sea, no te sentido o para no te sentido o sentía más que ahora, vamos, salimos a contacto donde tengo la finca y así no te sentía más que el palo y vos ahora, a partir de ahora cuando te vayas al palo por el campo te sento con paus y pensé a decir ¿y sacó dónde sacaría? ¿qué madera será? incluso preguntarle a gente ¿cómo sacó el palo? ¿cómo lo fai? claro, es una cosa que es una cosa o sea, una ferramenta rural perfecta pero hacía un ten sentido ¿qué ten sentido en un choco de palo? para mí para mí es hacer con él un argumento de trabajo deportivo si queremos un choco un choco deportivo cualquiera incluso defensivo no andamos al palo por la calle pero entonces, ¿qué nos permite? movilidad movimiento de manos movimiento de pernas también es perfecto no ten mujer contra hombre hombre contra mujer nena contra bello bello contra tal todo el mundo puede utilizar el palo para hacer las técnicas del palo y de alguna forma hacer un ejercicio físico perfecto perfecto para para o ter un tono muscular pero ¿verdad? y a base de los piernos socializado salgamos con esto salgamos con vienos de santiago hacemos no se que vienos portugueses vienos canarios podemos hacer cosas en común con el hombre que es igual pero tante días es muy buenísimo como un palo para el Estado que un palo que esto une muchísimo y esto permite muchas cosas y yo agradezco a Carlos que decida destacar este tema porque ven causó a mí y dice esto puede ser un argumento para que analice precisamente una escuela de este de palo que nos valga para para salir do mundo oriental del japonés del chino no se que y tenemos algo propio cultura popular sabemos como se llaman palo en palo donde ven que manera se utiliza conocer la cultura popular y de paso pues bueno divertirnos pues nada más muchas gracias ¿qué? que no sirve de ee de la miña casa hecha también de por eso y si me carlos hay alguna documentación si lo yo colocaba en la iglesia y dice algo pero como la general me interesaba el tema pues ya poquitos pero entonces empecé a investigar un poco un poco no bastante bastante porque apenas existe documentación en la iglesia sobre esto os etnógrafos realmente no recolheron ese tipo de cosas como no recolheron tampoco pues como asentandaba pedradas era un pau y si asentandaba paus esto no piña recolhidos normalmente no sé si pero tirando tirando pa atrás mirando bastante que tenemos documentación incluso desde a época romana algo parecido donde se ha que extravamos para los sartabros que vivían aquí en lo que sería o Xegalicia que decía los sartabros que los homens camiñan con bastones practican inteligencias sinásticas o críticas de combate ahí podría estar vos también no hay que imaginar pero bueno podría ser os documentos más antiguos más importantes de época medieval son de corrección de Agusticón no obispo de Braga que fue una magnífica exposición do folclore galego sin querer querendo correcir a su percepción dos galegos piso en 15 páginas una magnífica exposición do folclore galego en nada para la disto os seguintes documentos que serían as partidas de Alfonso X donde le xisla desde o primero hasta o último acto dos homens desde que nace hasta que morre para nada esa tampoco menciona o xogo do Pau ni siquiera parece que ven una vez a palabra Pau eso es una partida de documentos muy gordos entonces llegamos hasta o século llegamos al século XVI que sí Pejerco Saavedra el profesor de la Universidad de Santiago ten bastante documentación de época moderna escrita sobre las loutas que había entre vecinos loutas a Pau por ejemplo de ríos entre parroquias normalmente as loutas a Pau eran entre parroquias os tuviesen a parroquia si tiñan algo que solucionar os solucionaban pero a solas a Pau también pero a solas desde las as penesas de varios contra varios entre una parroquia contra otra nunca individuos se había algo por una mota por un alinde por un arco pues era contra aquí quedábamos al sitio en tal camino que arreglamos la Pau pero cuando eran esa comunidade de 15 contra 15 o así eran siempre en líos parroquiales normalmente también por motivo de arrojas nos montes e sobre todo das montas conseguir unha mota para la aldea o que algo e nos séculos XIX temos unha unha testemunha hay montas de como se usou o Pau incluso en algunos dicionarios de que o Pau usouse contra as tropas francesas en Galicia apenas había exércitos en aquel momento por motivo de que casi non había exércitos non había soldados non había espadas o Pau foi o que se levantou contra Napoleón en 1209 en Galicia e que usou pedras e Pau e temos un documento por exemplo que sacou este na historia de Añariz cito con un mago e vou volo ler un cachino sobre a francesada e que era a invasión de Napoleón los curas los viejos e las mujeres a palos e pedradas expulsaron en solo cinco meses a los dos mejores ejércitos de Napoleón el de sur e el de neil a acción de la cuesta de San Marcos nos fala de de Añariz un muchacho de unos 18 años agarrado a la cola del caballo de un dragón un dragón era un soldado francés iba a caballo o esos rapazes agarrado a cola de un caballo e atacando a este con solo un palo contra el sable del jinete lo tuvo en jaque más de un cuarto de hora e hubiese acabado con él se o otro francés non hubiese venido por detrás y lo hubiese partido a la cabeza de un sablazo es decir un chaval contra o soldado francés a caballo e con solo un palo durante 15 minutos estuvo a punto de matarlo pero sigue más adiante otro guerrillero también armado de un palo sustuvo combate con seis dragones franceses es decir con seis soldados durante unos 20 minutos hasta que con las manos van los desechas a sablazos tuvo que soltar el garrote y lo remataron pero dejó estropeados a tres contrincantes es decir un rapaz con solo un palo contra tres soldados 15 minutos e deixó estropeados a tres o dominio que teña que tener esta xente ocupado un solo enfrentándose a seis soldados experto como sabes durante 15 minutos teña que tener un dominio tremendo tremendo ¿sabes que son expertos? sin tres soldados sin tres soldados con acabado e con espadas o dominio tiene que ser increíble pero por ejemplo también eso es muy breve se os sabéis esto casi acaba no? más testimonias una de principios do século XX Manuel Puguerparga no sé si sabéis fue alcalde de Tota Coruña era un gran gastrónomo yo escribía escribía en la presa sobre recetas y tal fue alcalde de Tota Coruña mas Mordo Puguerparga era aquí un horrible era tremendo no sé corre un infarto un infarto nos fala nos fala escribíamos en un periódico sobre costumbrismo e demás donde nos falaba era de picadillo de picadillo de picadillo sería el nuestro plato no 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 démoslo aquí un libro que le llaman Pote Aldeano precisamente para ir de recetas gastronómicas pero metía muita pincelada folclórica por lo menos estaba convidado en una coruña en una parroquia de Igualada e conta entonces por la tarde empiezan a temblar las varas en las manos y a las voces de que iba Arteixo ellos la pastoriza aquí está el obrero vígamos de Barrañón se repartía una serie de garrotazos puñaladas y tiros que había agujeros de consideración entre los conciertos e sigue con tus pensinos sigue falando dos nenos que estaban tamén en esa romería bajo los castaños del xopo una turba de chiquillos engalanados con sus mejores traquitos diablean fingiendo sañudas contiendas con unas varas de castaño muy largas con las cuales se pegaban sendos palos tal vez ensayando para no hacer mal papel cuando fueran mayores este tipo de los chavales xa de pequeños tamén la misma en la misma romería xa xogaban o palo aquí constatado 1809 José Puguei Parga Manuel pica mi e a última cita así quizá máis ilustrativa hay más posteriores por ejemplo de Lisón Torosana do ano 69 que hizo a maravillosa acolleta pero hay una que me gusta especialmente que era de a de a de Xaquín Lorenzo o gran enógrafo que tuvemos en Galicia que morreu un año 89 e dos seus libros y además a propósito de que en Portugal la linda sigue xogando es muy indicativo las terras de perto de la fronteira portuguesa os útores estás a referir que pregan también alguns o varapau mellor de madeira de lodo que que llegan a xogar con rara veren que chamou y atención de como xogaba o como pensaba e da casualidad precisamente en Portugal andas se conservan e aquí a última testemunha desto ben xogado oi nosos de Ores en la frontera con Portugal e xa estou rematando eh o que sabe da máxica pónseme en mala voz Francisco Santalla a moitas de vos os conocítides era gaiteiro de aquí de vos e ten tocado con nos e foi o primeiro informante que tuvemos o primeiro que nos fixo e a Manopla e a Manopla Santalla nos decía que normalmente as noites o que recordar el debeu nacer no ano 24 25 decía que as noites a Pau por lo normal eran las festas que se unha festa non acababa a Pau non era festa sobre todo para xente maior e tirando lleu dicía as veces ao empezar a festa xa empezábamos Pau naquela había moitos fiques entre parroquias polas lindes no monte polas mozas mas ven a la cousa das juventudes entónse había algún pique xa xente quedaba para tal o cual festa para realizar o tempo pois xa nos vemos no Sacramento o Espérito de San Roque e así era chegando o día ali se vean e solucionábamos o problema a Pau eran iortas amosteladas pero agentes tamén entraban nos vellos e non eran os que menos daban os paus fungaban polo aire que metían medo sempre había feridos de paus, pedradas, puñaladas pois os paus empezaban segundo andaban os ánimos ou o viño que levaban o corpo pero cando dos bandos quedaban citados para tal festa pausabías antes ou despois entón para empezar buscaban unha disculpa a calquera bueno, calquera non por exemplo estabas bailando cunha rapaza que viña un do outro formando a pedricha tiñas que cedela e xo era obligatorio non podía ofender a ninguém entón buscaban outros outras excusas mira unha que era moi usada pois vies un menino dali da aldea a calquera de confianza e decíase furarito vés ao moto aquel que está no todo pois dois ou dos reais se vais a salir e te metes o dedo na orelha e claro o rapaza hacía metían o dedo na orelha ou na taza do viño o daban na patadinha o que lle mandaran entón o moto agredido o rapazinho miraba para ele e verraba e aí rapaz pero que coño faz me caco en lá e xa o do outro mano que estaba en alerta iban á cielo e dixía el diámo pero ti non desvergonza verra era un rapazinho que era una diñatura me quente conoxi a xome e aí xa empezaba e aí xa empezaba moita máis moito máis caso máis documentación ten de seguir polo modo o trecho elevado despois non me gusta falar e tampouco sacarlo senación en un momento aí a ao libro este que se unhamos de xogo do pau e debaixo como subítulos con avís armas cuidado que isto mata eh está roto porque rompeu no aquí sídolo con un sei que este era un pau nus 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 metros de pico ou ou tres metros este foi o según as testemunhas foi o máis usado na non este exactamente eh na guerra de independencia porque atravesabas por aquí unha punta o tal e vetabas ou sabían enroscar incluso e na parte de baixo pois levaban levaban unha un toque unha cotera e claro ser tan árboles esta era un arma de moito cuidado estuaciado pero bueno cando se usaba como arma esta unha ferramenta de cargo para para abrir camiño potoso para agarrar as ramas baixas dos tiñeros para hacerle caer as tiñas e normalmente isto levaba a ser desenganxado e guardado na guardado na unha chaqueta de viño ou na chaqueta mismo e cando ibas a usarlo pois o ponías e pois posíamos o título de misagra porque segun os autores era a arma de tiñan moita máis posibilidades que se fora solo un pago desde o agosto que te llevelo a calquera incluso cada un facía a sú capricho e o ferreiro da súa confianza o joquero si máis grande máis pequeno unha especie de macheta para traballar no monte desmontado e traballabas como se fuera era un arma era un arma moita para andar polo polo campo desnos i días por aí unha culebra e xa necesitabas cintas de montar isto xa necesitabas a viqueira que solía ser de cerro e matabas a copra e coa xa poden matar antes bueno e non quero dicir nada máis agora vos deixo conmixirlo Lardari que é o realmente verdadeiro autor de traballo o promotor desta asociación que seguirá para diante antes antes de que desir bueno pois como dixo carlos levamos como vinte anos máis ou menos con o tema este facendo bastante investigación a verdad que a miña parte foi entre comillas máis fácil porque este foi o que tuve que estar metido en demasiados libros eu falando ca xente discurrindo mirando como se podía facer como era pero bueno a ver a miña parte non hubiera sido posible sin unhas cuantas personas non solamente os informantes sino amigos e compañeros al inocináxicos que se prestaban a a facer e practicar as técnicas conmigo que penso que nos agradecimentos non me queda ningún atrás pero se algún me quedan atrás que se vaya incluído vale esto a mi supere esa esa duda sobre se había o non había algo algo de loita o algo de aquí en Galicia porque eso era unha cosa moi común en general a todos os povos da humanidad a xente sempre tuvo un pouco a necesidade de defenderse entón eu sempre fui unha persona moi estudiosa das artes marciales en general de alguna en particular entón foi por lo que eu le preguntei a Carlos se oi mira o texto no habrá algo tal hasta que un día supen que en Portugal si había o xogo do Pau comentei e o colleo e empezou a a mirar poco a poco e para a miña sorpresa topei con unha cosa que era moito máis complexa do que do que podía parecer nun primeiro momento complexa en que sentido en que se ve non é por exemplo comas orientales que están así como moi codificadas todo moi ordenadiño isto que permite é espontaneidade en un momento dun problema é máis útil ser espontáneo que facer unha cousa que le vas precarando aí mil veces por que? por que non é o mismo pegarse con un señor que mide un metro noventa que con un que mide un metro setenta que con un que mide un metro vinte no? pois eu levo 27 anos dedicándome bastante ao tema da defensa personal no? e permítame pois poder recuperar en boa parte todo o que é a técnica que é o que pasa? en Portugal tamo se dic que o xogo do Pau pois en Portugal é moi está moito máis extendido moito máis conservado hai que puntualizar en que en Portugal hai tres tipos de escola diferente unha é a do norte que é a zona miñota máis detrás os montes que curiosamente curiosamente aquí un rapaz un amigo Rafa Ferreira eu entrevisteime co pai e o pai en un recorda de pequeno ver o xogo do Pau na súa parroquia e despois marchou para o Brasil fixos amigos dos portugueses despois cando viñen de vacación se iban atrás os montes e aí volveu uno a ver e dixo que era un calco que o que pasa? que xusto esa forma de xogo do Pau era a dúas mans e facendo así pero logo topaste con outros informantes que o facían a unha man que o facían de outra maneira entón que o que pasa? que dixo que aquí en Galicia non había unha uniformidade un estilo sino que había varios entón temos a Portugal que está a zona esta do norte luego está a zona da Extremadura que ten tamén o seu propio xogo do Pau e estón está a escola máis famosa ou polo menos a máis moderna que era de Lisboa vale, pois o señor que fundou a escola de Lisboa tuvo tres mestres un era do norte de Portugal era viñoto en concreto me parece outro da Extremadura e outro que era galego vale entón entón en un libro que os amigos de dali de Compostela que os teñen hai unha 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 parte na que na que decía que como que a o estilo da Galiza que era como moi rápido pero como moi infrouxo porque iban a unha sola man claro ese señor a mellor fació así pero está claro que había en outras partes de Galicia que non era así entón claro entón eu cando recuperei un pouco ou intentei dlle dar un orden a esto intentei coller todo o abanico de posibilidades que me iba topando non non podes dir ah, é que é que isto é así a unha sola man porque en algún sitio sí en outros non entón aquí neste trabalho está plasmado un pouco as técnicas máis ou menos que recollemos un pouco de todo abanico que posiblemente pudera haber muitísimas máis porque claro a maioria dos informantes que pudera haber seguramente estarán ahora criando malvas o sea era xente moi moi mayor moi mayor pero bueno de todas a todas hai un home que non pudo vir xa presentación que vive aí no meu barrio ele é dai de de como xa de xa de xa de xa uto mayor e nunha nunha feira pois hai como vinte tantos anos non me acordou se que era onde era feira hubo un problema entre tantas de gando que montou-se unha jarana a vareazo e o río este que flipara non? de que a técnica e a rapidez que le estima o río mais ou menos tentaba me reproducir un pouco o que él día que sucede? que había xente de treinta tantos cuarenta tantos cincuenta sesenta anos os de sesenta anos hai vinte tantos anos xa darían ochenta e algo pero posiblemente ainda hai xente que poden ter cincuenta o sesenta anos que todavia sean moi depositaria de ese tipo de xogo dopado pero non teve unha suerte de poder tratar con eles entón non ese tipo de cousas en concreto nas poden reflexar no libro porque na estén entón que é o que pasa? que como como patrimonio cultural da nosa terra pois a mi parecía moi apropiado facer un trabalho en este caso con Carlos para poder plasmar esto e que algún día si a alguien le gusta que teña material xa un pouco recollido por onde sigue tirando pero o que a mi me gusta de sempre foi a defensa personal entón estas técnicas que como decía vas por la calle con unha vara todo mundo ve mirando para ti por la aldea no pero por o medio de Villa García si entón que posibilidades técnicas podria ter aplicar esto á vida moderna pois estuve me dando conta que todos eses tipos de movimentos que se poden facer popado poden facer exactamente igual con coitelo o camán entón ahí cos meus compañeros os meus alumnos moitas veces na clase facemos defensa personal basada nestas técnicas solamente casmas o con coitelos o así entón es un pequeno aporte que bueno nos ha dado por concluido nos ha dado vinte anos ahí soportándonos mutuamente un día noete perdón no a noete no no podemos ir para delantes porque te vas a levar la nación tarde eh fomos moitos anos pois idimos yo tocando ti de visita na Rapa das Vestas de Amil por ahí vende moitos tipos de pao o vaso no dos mil doce sal de aquí tamén no dos mil doce estabas por ahí por la tarde na Rapa das Vestas eh hubo un un lío entre dos chavales dezoito anos porto un venteo un caballo se tocó un caballo e dió otro que era a ver como vende el meu caballo salieron para fora do burro un pum un pum foron tres años detrás un pero cuidado é que se juntaronse por un lado quinte por un lado aquello imponía veo a guardia civil se separan uns uns a outros como se fueron insultando un entre as guardias civiles os privaban picándose un grupo con otro tiraron con os guardias civiles volveron a presos no poncho pero aquello metía bien metía bien que non era cunsa de Oroca yo ese día no fui perdido pero sí pero é que está salido grava xa eh maravilloso decir que e aquí salen cinco o seis testimonios de prensa deste século eh de 2005 2012 de líos que o apau por exemplo este de Amina foi portada do la voz de Galicia me parece que foi a rapada a rapada a rapada a rapada a rapada a veces máis vestas no culo de dúas patas que de cato o sea a mañoría 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 a ver a mañoría 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 oye, que yo vivo de rentas de vencido, precisamente, más que nada por la parte de la circulación, de movimientos, etc. de caídas, levantar, sin faltar ningún tipo de agresividad, de incalea, consiguen que luego de 10 años, venido un poco de renta exceso, ¿no? O sea, como aquí no me ayudó a caer un cuerpo más o menos con 60 años que tengo, ¿no? Quiere decir que con esto, y durando un poco el tema de las boetas, ¿no? de cómo hacen los pau, con una especie de movimientos, catas, y crees en una especie de chongo que, aparte de deportivizado, ¿no? No hay agresividad, hay borrollo, hay... A mí me gusta llevar a Galicia ese sentido, ¿no? Pou con un pau, con un pau. Cueñecer o argumento rural do tema, de qué manera es, cómo es, cómo se trabaja, cómo se limpa, cómo se prepara, y después chocar con él, y después, bueno, hacer así encontros de pau. Para decir bien, fantástico, ¿no? Pou con un argumento que no tenemos aquí. Pero, a ver, ¿qué te digo? Yo, por ejemplo, esto... Hay gente que hay que ir a aprender, que hay que ir a, por ejemplo, a trabajar de esa manera. Yo encantadísimo. Ten todo mi apoyo. Yo digo que, por ejemplo, es una miña forma personal de trabajar. Y, por ejemplo, con una carta de 10 movimientos, 20 movimientos... Pum, este, 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 este... Pero te puedes trabajar exactamente de la misma forma, sin que eso esté numerado y con ese orden. Que es una manera de poder trabajar en vacío. Sí, sí. Entonces, eso sabe una cuestión particular de cada uno. Que como... Facerlo como deporte. Es muy interesante. Eh... Que puede haber incluso, o día de mañana, pues algún tipo de competición. También me parece interesante. Pero eso es lo que yo he encontrado. Eso es hacer un testigo a que no quiera coñer por Dios. Otra pregunta. Sí, sí. Entonces, vamos a ver... Llevamos años ya haciendo artesanía britán. Eh... Acabando de quinto referir en toda hora que no se ven las cartas, eh... Y todo eso. Que tú, Nascarín, no estás de acuerdo. A ver... Llevamos veinte años haciendo cibondollas, llevamos haciendo quinto punses, llevamos haciendo muchas... O sea, no dedicado a la lucha. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí. Pero es porque... O sea, me trae una contradicción. No, no, no es una contradicción. Vamos haciendo cibondollas, punses, esto, lo otro, y ahora de repente me dicen... No, es que esto no, el que quiera, no te iba a atender. Sí, no, pero yo te lo explico perfectamente. Vamos a ver. Eh... Cuando... Cuando se hace, pues... Hapkiru, Hapkiru, lo que sea, hay dos partes diferentes. Una es... Lo que es el arte marcial. En el cual... Eh... Muchísimas tienen formas, y yo ahí tuve que enseñarles, pues estaba enseñando Hapkiru. Y luego está el José Insul, que es la defensa personal. Bien. Eh... La defensa personal. ¿Cuántas cartas hiciste de defensa personal? Ni una. ¿Cuántos puntos hiciste? Ni una. Lo otro era... Eh... Parte de lo que es arte marcial. O sea... 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 La utilidad. La utilidad es... Eh... Te ataca por aquí, bum 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 bum... Haces... Pues... Memorizas. Efectivamente. Son dos cosas totalmente diferentes. Efectivamente. En este caso... En este caso... Yo... En la parte que a mí me corresponde con esto... Yo ya no me metí a... A eso... Yo simplemente hice un reflejo... De lo que yo fui... Viendo, de lo que fui aprendiendo y lo que fui plasmando. Y... Y... Y en esto... Los que estuvisteis haciendo palo conmigo... Todos sabéis defenderos con un palo. Y más... Defenderos de un palo. Sí... Yo no he dicho ninguna carta... Simplemente... Defensa. Efectivamente. Efectivamente. Claro... Pero no... Son dos conceptos... Son distintos. Son conceptos totalmente diferentes. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? A ver... Un arte marcial puede estar más o menos deportivizado... ¿Vale? Eh... Hay algunos que dejaron de ser artes marciales para convertirse puramente en deportes... Sobre todo cuando se fueron haciendo olímpicos... Y esto es... Un... Un trabajo... De... Algo que venía de antes... Y que... El que le guste el deporte... El que le guste... El que le guste... Todo eso... Pues... Tiene un buen material para empezar... Y sistematizar un... Un deporte... Yo no tengo ningún tipo de inconveniente como ese... Pero no es mi función... Yo mi función fue hacer con este señor el libro... Presentarlo... No, no... Yo no... Y ahora dar marcha atrás... No, no... Si...